hola amigos de figuras muy top hoy os traigo funko pop t ya os he comentado en varias ocasiones que estoy empezando a ser muy fan de estos packs uno porque viene un funko especial no exclusivo pero especial y una camiseta en esta ocasión un videojuego que no conozco que no juego que tampoco voy a jugar porque no me gustan los videojuegos soy de esos raritos funko pop t fortnite una especie de calavera que no a ragnarok vale tenemos el nombre dentro del funko como veis está plastificada conserva el plástico entonces igual tendréis un poquito de reflejos pero bueno esto es lo que es la caja de delante detrás tenemos el funko y la camiseta creo que sólo vendrá la cara delante y en una manga el nombre de fortnite arriba fortnite y bueno los los ojitos debajo información y delante podéis ver que tiene una camiseta una pegatina que viene la talla l así que le vamos a pegar un cortecito por aquí vale le quitamos el plástico si podemos evidentemente dejamos por aquí y aún conserva la pegatina dentro de la camiseta de talla l entonces lo abro y lo primero que sale es la camiseta que os la voy a enseñar tal cual huele bien huele al huevo evidentemente vale detrás no sale absolutamente nada en una de las mangas sale fortnite ok justo dentro de lo que vendría a ser la etiqueta poner la talla l funko pop las marcas todo de acuerdo como se lava y demás y esto es lo que viene veis una especie de logo con la la carita esta del personaje para voy a dejar la camiseta por aquí y esto lo dejo por aquí vale bien me gusta porque porque es glow in the dark entonces a mí es que me gustan los glow in the dark no sé por qué esto es el funko veis la parte de delante viene como con varias pegatinas special edition glows in the dark y un código ahí qr a ver me voy a acercar un poquito más vale no sé si ve muy bien podéis ver el azulado del funko ese azulado cuando ves tiene ese color así como oscuro transparente significa que sí que brillan en ese lateral de atrás los que vienen con esta tirada el ventanal arriba y la parte de abajo vemos que viene con el código en esta ocasión pone fm y bastante grande entonces unboxing del unboxing aquí en la lengüeta también sale un poquito de formación abro por aquí y esto lo dejo por aquí vale dejo el plástico de lado en el 360 para este sí que voy a hacer un 360 creo si lo voy a hacer porque no vale pues supongo que será un carácter o un personaje del videojuego como os he dicho lo desconozco sé que es muy famoso pero a mí me gusta me gusta la calavera está con los cuernos hacia detrás una especie de hacha que creo que una brillará también y lo dejo por aquí en el 360 os lo enseño como yo no tengo una luz de estas ultravioleta esas de black light no os puedo enseñar cómo brilla de todas formas mi recomendación siempre es o si tenéis la luz como que se recarga o básicamente al sol al sol unos 15 20 minutos y creo que es suficiente hay que tener paciencia porque igual no brilla en el primer día entonces tienes que dejarlo como unos dos o tres dos o tres días vale y entonces como que con la luz solar y demás como que se va recargando vale y hace ese efecto más de ese efecto brillante en la oscuridad pues ya está amigos funko pop ragnarok 465 for night y con camiseta os enseño con más detalles en breve y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.